¿Qué es el principio de la misa? Dios ha comenzado una historia de amor, una historia de salvación que culmina en lo que hemos celebrado en estos últimos días, en lo que estamos celebrando en este tiempo pascual, en la pasión, muerte y resurrección de Cristo y en el envío del Espíritu Santo al corazón de todos los creyentes y a la humanidad entera. Esta es la meta de toda la obra de toda la historia de salvación de Dios, hasta que al final de los tiempos Cristo sea todo en todos. Y dirá este himno del Nuevo Testamento, el último enemigo en ser destruido será la muerte. Pues bien, hoy es el inicio del cumplimiento de las promesas. Este 25 de marzo que hemos trasladado a este día de hoy, la liturgia de la palabra, lo que celebramos en la Eucaristía, nos habla de algo que supera con mucho nuestra capacidad de comprensión. Mirad, lo que postula la fe cristiana, lo que creemos los cristianos, es muy difícil de inventar. Si no hubiera pasado así, sería muy difícil que alguien se hubiera inventado una historia así, por no decir imposible, porque es una locura que rompe con los esquemas de todas las religiones, de todas las creencias. Porque en todas las religiones Dios está allí y el hombre está aquí. Y sí que es verdad que en las religiones griegas, en la religión romana, existen hombres que son como semidioses, pero que vienen de un dios que se acuesta con una mujer y hay un medio hombre, como el mito de Hércules, otros mitos. En las religiones panteístas, naturalistas, como las religiones precolombinas en América, como las religiones de Australia, como las religiones de aquí del Mediterráneo, o celtas, o africanas, Dios está en las cosas y se confunde con la creación. Pero lo que vivimos en el cristianismo es algo completamente distinto. Es que Dios, siendo el creador del universo, siendo completamente distinto a su creación, en cuanto en su creación están sus huellas, pero son dos realidades distintas, el creador y la creación, ha entrado en la historia. Dios que es eterno, ha entrado en la historia temporal. Dios que es inconmensurable, que no cabe en ningún sitio, ha querido estar en un lugar concreto. Ha pisado una tierra concreta. Sin dejar de ser Dios, se ha hecho verdaderamente hombre. ¿Qué necesidad había de esto? Pues mirad, la ruptura entre el hombre y Dios a causa del pecado por la libertad humana, ha creado una brecha, un abismo entre Dios y el hombre. No porque Dios se haya alejado del hombre, sino porque el hombre se ha alejado de Dios y no puede volver a él. No puede. Le resulta imposible. Dios, ha roto las reglas del juego. Y entonces, Dios va haciendo una historia de salvación, eligiendo a hombres concretos, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, los jueces, David, los profetas. Pero en todos ellos, está apuntando a la obra que él quiere realizar. Toda esta historia de salvación que vamos escuchando es una preparación para que el pueblo de Israel espere a alguien, espere a un Mesías. Este Mesías que se anuncia en la primera lectura de hoy. La primera lectura de hoy está en un contexto de una guerra. El pueblo de Israel, que ha sido infiel a Dios, pues está viéndose invadido. Y entonces el Señor habla a Ahaz, al rey, y le dice, pida un signo. Y Ahaz dice, no voy a pedir, no quiero tentar al Señor. En el fondo no es que no quería tentar al Señor. Es que no quería fiarse de lo que Dios le iba a decir. Porque aquí el debate estaba en si el pueblo de Israel se tenía que aliar con otros pueblos para vencer a sus enemigos, o si el poder de Dios era suficiente. Entonces dice, mira, no hay signo, pero yo te voy a dar un signo. La Virgen está encinta y dará a luz un hijo y se llamará Emmanuel, porque con nosotros está Dios. Todas estas palabras proféticas cobran pleno sentido en el Evangelio. Es cuando el ángel dice a José, se llamará, cuando dice, perdón, cuando le pone el nombre de Jesús y dice, así se cumplió lo que había sido dicho por el profeta, que se llamaría Emmanuel. Jesús significa Dios salva, Yeshua. Emmanuel, siempre que veáis un nombre hebreo que acaba con él, es que tiene algo que ver con Dios al final. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios salva haciéndose Dios con nosotros. Nosotros no podíamos volver a Dios, la única manera es como si hay una persona que se ha perdido en la montaña en medio de una tormenta, y se ha quedado bloqueado, no tiene fuerzas, no tiene comida, ha perdido los bastones, no tiene dónde cogerse, no sabe la ruta. ¿Cuál es la única manera en que esta persona se puede salvar? Si alguien que conoce la ruta y que tiene más fuerzas y más medios que él, va, lo busca, lo coge y lo trae. Y lo sube al helicóptero y se lo lleva. Cristo ha venido a hacer esto con nosotros, se ha metido en medio de la tormenta de nuestra vida, en medio de la noche de la humanidad, ha querido pisar nuestra tierra, ha querido ser un embrión, ha querido ser un embrión como nosotros, hacerse dos células. Crecer en el seno de una mujer, ser dado a luz, llorar, aprender a hablar, aprender a andar, a comer, aprender a rezar, aprender a leer, a escribir, a trabajar, a relacionarse. Es un misterio que nos desborda, lo que Dios ha querido hacer por amor, es una locura de amor lo que ha hecho Dios. Y todo para hacer presente a Dios Padre con sus palabras y obras y para hacer su obra en mayúsculas, lo que hemos celebrado en la Semana Santa, entregarse. Decía la segunda lectura que la sangre de los animales no puede perdonar los pecados. Ha sido la sangre de Cristo la que perdona los pecados. La encarnación nos introduce una paradoja detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra. Y es que derramar la sangre de Dios, que sería el pecado más grande que podría hacer la humanidad, se convierte en la causa de la salvación de la humanidad. Porque ha sido la entrega voluntaria. Y mirad, para que se haya podido dar todo esto y tú hayas sido liberado del pecado, de la muerte, hayas sido hecho hijo de Dios porque el hijo de Dios se ha hecho hijo de los hombres, han hecho falta que dos dijeran heme aquí. Aquí estoy. El primero ha sido el verbo eterno del Padre, el hijo eterno de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales, después de meditar la creación y la experiencia del mal en el mundo y del pecado, medita la redención. Y entonces dice al ejercitante, al que está viviendo los ejercicios espirituales, que se imagine por un momento a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, contemplando el mal en el mundo, contemplando la destrucción que viene por el pecado. Y que entonces, del corazón de la Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nace un grito, un deseo, una palabra, ¡Hagamos redención! Igual que en la creación había dicho, ¡Hagamos al hombre imagen como semejanza nuestra! Ahora dice, ¡Hagamos redención! Y es el verbo eterno del Padre, como rezaremos después, Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho el que dice, ¡Aquí estoy! ¡Heme aquí! ¡Y yo voy! ¡Aquí estoy para hacer tu voluntad! Pero mira, hacía falta una segunda cosa. Y es que para Dios encarnarse, había elegido a una mujer, a María. La ha preservado del pecado original, la ha preparado esta misión, pero María es libre. Y entonces, Dios envía un ángel para que el Espíritu Santo pueda completar la misión. Y este ángel le anuncia a María, aquello que Dios ha pensado para ella. Y después de toda la anunciación y de describir lo que será Jesús y cómo será esto, y el Espíritu Santo que cubrirá con su sombra, tal, 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 María tiene que responder. Y María en su libertad dice, ¡He aquí la esclava del Señor! ¡Heme aquí! ¡Aquí está tu esclava! ¡Aquí estoy! Pero fijaros, cambia la frase un poco. El Hijo de Dios dice, ¡Aquí estoy para hacer tu voluntad! Porque Él es Dios mismo y hace la voluntad del Padre. María no dice, ¡Aquí estoy para hacer tu voluntad! Dice, ¡Aquí estoy! ¡Que se haga en mí! Según tu palabra, ¡Que se haga tu voluntad! Lo que rezamos en el Padre nuestro. ¡Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo! Gracias a este fiat, a este hágase de Jesús, a este aquí estoy de Jesús, y a este aquí estoy de María, se ha podido realizar el designio de Dios para la salvación de todos los hombres. Pero mirad, falta un tercer paso. Y es que tú acojas esta redención. Que tú goces de este misterio de la encarnación, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Es necesario que tú hoy le digas al Señor, ¡Aquí estoy! ¡Que se haga en mí según tu voluntad! Porque si tú no dices, este aquí estoy, este hágase, Dios no te puede salvar. Es un drama, ¿eh? Dice San Agustín, Dios, que te creó sin ti, no te salvará sin ti. No te estoy diciendo que digas, como Pedro, ¡Daré mi vida por ti! No estoy diciéndote, Señor, ¡Voy a hacer tu voluntad! No, no, no. Simplemente que le dejes. Hágase. Aquí estoy, hágase. Ojalá que cada uno de nosotros hoy en nuestro corazón pudiéramos renovar este fiat de María. Hágase. Porque entonces la redención se actualiza. Porque entonces en ti el verbo se hace carne también. Porque entonces toda la obra de Dios se actualiza en tu vida y en la de esta generación. Y entonces todo es distinto. Pues que el Espíritu Santo nos cubra hoy con su sombra. Que lo que nazca de nosotros sea este mismo Hijo de Dios que los hombres puedan ver nosotros a Jesucristo. No me resisto a decirlo. Para los que os gusta mucho El Señor de los Anillos, o sois frikis del Señor de los Anillos, lo he dicho muchas veces, pero es que quiero extenderlo más. Tolkien, que es el autor de este libro, de esta trilogía, y de otros libros que acompañan la historia, pone el día de la destrucción de este anillo del poder que esclaviza a todos los hombres hacia el mal, la fecha en la que el Anillo es destruido es el 25 de marzo. En esta fiesta de la Anunciación. Y desde ahora el calendario comenzará el 25 de marzo. Lo dice Gandalf, creo, al final del tercer libro, del Retorno del Rey. Él era un hombre profundamente católico y a través de esta historia quería mostrar una realidad. Y es lo que os he dicho al principio. Que en esta fiesta, que en la Anunciación del Señor a María, en este Agassé de María, celebramos el principio del fin del poder de las tinieblas, del poder del mal, del poder del pecado, del poder de la muerte. Y nosotros ya vivimos en este tiempo. Y hoy podemos renovar, como hemos hecho en esta Pascua. Y lo es que lo necesitamos hacer cada día. Y dices, oye, ya renovamos el bautismo en la Vigilia Pascual. Ya otra vez, no sé qué, ya me he confesado otra vez después de Pascua, ya no sé qué. Pero es que hoy necesitas recibir esta palabra. Hoy necesitas decirle nuevamente a Cristo, aquí estoy. Hoy necesitas nuevamente acoger la salvación. Dice el Salmo 94, que reza la Iglesia todas las mañanas. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor y no endurezcáis el corazón. Pues ojalá que hoy acojamos esta gracia del Espíritu Santo y podamos vivir este regalo de la encarnación de Jesucristo. Cristo se ha hecho hermano nuestro. Camina con nosotros. Ha pisado nuestro barro. Ha cargado nuestra cruz. Ha sufrido la tentación con nosotros. Ha sido un todo igual a nosotros, menos en el pecado. Y haciéndose Hijo del Hombre, nos ha introducido a nosotros en el corazón de la Trinidad. El icono más famoso de la Trinidad de Rublev. Este icono que muestra tres ángeles sentados a la mesa, en contacto entre ellos, que muestra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una mesa donde está la Eucaristía en el centro. Y una copa tiene un lugar vacío en la mesa. Porque está el Padre, a un lado el Hijo, al otro el Espíritu Santo. ¿Quién falta? Falta el que está viéndolo, el que está delante. Los jóvenes de Hakuna han hecho una canción para explicar este misterio. Dicen, hay en la Trinidad preparado un cuarto lugar. Es el cuarto asiento que está vacío. Es el lugar de la humanidad. Es el lugar que tú estás llamado a ocupar. Dios viene a introducirte en la vida divina. Si creyéramos esto, últimamente lo he dicho alguna vez ya, pero es que nos reventaría la cabeza. Y nos reventaría el corazón. Y exultaríamos de gozo. Y abandonaríamos el pecado. Y anunciaríamos a todo el mundo la grandeza de ser cristiano, de ser seguidor, discípulo de este Señor, que siendo rico se ha hecho y pobre para enriquecernos con su pobreza. Y anunciaríamos a todo el mundo la grandeza de ser cristiano.